La última persona que se me hubiese pasado por la cabeza que vendría eres tú Sí, la verdad que sí ¡Dominguero! Se me había olvidado lo que eran las aventuras con la seguidora ¡No, mijo! ¡Se cancela! ¡Taxi! Es que bueno, para quien no lo sepa Tú también estuviste en una relación durante tres años, ¿no? Sí, sí, sí Entonces ahora estamos los dos solteros, ¿no? Sí Vaya dos se han juntado, qué peligro Mejor así, mejor así Eso es todo Bueno, tú no tienes que estar soltero para conocerse así mismo Después del desmadre y la buena inauguración que tuvimos aquí En Bali Que por cierto me dan ganas de tirar una moto como en los viejos tiempos De otro clima Efectivamente estamos de regreso Y hoy va a tocar el reencuentro con la seguidora Ayer la fuimos a buscar Y efectivamente hoy va a ser el reencuentro Estoy muy nervioso que es hasta el final del videíto Porque van a haber muchos sentimientos encontrados Ustedes me pidieron esta colaboración Así que como ya saben, yo cumplo mis palabras Así que no se hable más y vamos a buscarla Ahora sí que sí, a ver cuál es su reacción Ok, let's go Igual esta mujer cuando va a dejar de hacer piruetas A ver qué será que le diga No sé, me tengo mucho nervios Perdona, ¿me puedes ayudar con un ejercicio? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? No me lo puedo creer ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No me lo creo No te esperabas que viniera aquí, ¿no? No te esperabas que viniera aquí, ¿no? Estás en Bali, pero... Estás temblando, estás temblando Yo pensaba que me olvidabas Pero para un segundo, sí, estás temblando ¿Dónde está tu acento? ¿Dónde está tu acento? A la... ¿Y tú qué tal? ¿Estás igual? Bueno, estás más mamada, ¿no? Está más... Sí, más pibón Dímelo Bueno, bueno, bueno Habrá que verlo entrenando, ¿eh? Sí, pues venga Pero hoy no, hoy vamos a disfrutar, ¿no? No venía para ir a entrenar Pero un día te vienes conmigo al CrossFit Va, ojalá Oye, me he hecho... 55 mil... ¡Horri! 55 mil horas para venirte a ver, ¿eh? Entonces... Espero que... Bueno, a saber a quién tienes aquí, ¿eh? Porque yo... Yo no me creo Yo no me creo que el Señor se va a verme a mí Pues sí, huyo Es que locura, ¿no? No lo puedo creer, tío ¡Uy, no creo! ¡Nooo! 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 ¿Tienes algún plan? Porque yo me he venido aquí Bueno, eh... Quería currar un poco Pero si no, nos vamos, eh... A tomar algo si quieres Va, que va... No... Podemos ir a una piscina o... Sí, por causa de un calor ¡Estoy sudado! Sí, aquí... Aquí... Yo por eso voy con gorra siempre En plan, olvídate de ponerte divino Porque... Porque sudar todo el día Pero bueno, a mí me encanta O sea... ¡Qué guapo! ¡No me lo puedo creer, tío! De hecho, vine con un amigo también En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Eh... Es que te quería dar tu reacción De hecho, no has estado grabando ¡Oh, vaya hombre! Ya sabes como soy, ¿no? Ya sabes como soy De cierto modo, lo estaba mirando así Digo, ¿dónde c*** está la cámara? Bueno, te pensé tan muerenito Encantada ¡Hola! ¡Judis! Literalmente lo tenía ahí escondido En el baño grabando Está así en plan, ¿qué hago? ¿Le doy unos besos o qué hago? Con esta chica tan... Oye, yo pensaba que... Que te vas a enfadar cuando te estaba grabando No hay pedo que grabemos Es que... O sea, los seguidores me han estado diciendo Durante años y años que grabara contigo O no, a ver... Realmente... ¿Te han dicho? Sí, obvio Mi hijita, eres la seguidora Fuiste mi primera ex oficial Yo pensaba que no Que ya nadie se cargaba de mí No, cómo no va a ver Ah, no saben los comentarios Pero vámonos aquí ya Ya estoy aquí Ya estoy más igual que aquí comparte ¿Qué viene esto? Ahí uno se resbala, ¿eh? Oye, ¿cómo es el viaje? Pues cansado ¿Cómo ha ido el viaje, dices? Ah, estoy reventado Pero bueno... Bueno, vamos a dejar que se conozcan Ya vamos a bajar las cámaras Y ahora veremos qué show Y hemos tenido la mala suerte De que está diluviando Entonces yo quería ir a un beach club Qué show Bueno, ya te llevo igual, ¿no? Ah, tienes coche ¿Te vas a llevar? ¿A qué coche? No ¿Cómo que no? No, no, no ¿No tienes ahí tu Uber privado? No, no, no O sea, se podría Pero el tráfico nos va a hacer la vida imposible En Bali se van motos siempre ¿En motos? Sí, sí Ah, yo pensé que nos iba a llevar en ese Y de hecho, como no vamos a pedir ahora motos Porque vamos a llegar súper tarde Vamos los tres Vamos los tres en la misma Ole, ole Vamos a ir de mal tercios, carnal Oye, pero mira mi moto que está chula, ¿eh? Nada de V, nene, oye También está bien porque todo el mundo me dice ¿Por qué no muestras contenido de motos? Mira Bueno, a ver, que esta, yo creo No tengo ni idea de motos, sinceramente Pero está muy guay Va muy rápida Es bastante grande Así que bueno Decirando suerte Porque vamos a ir los tres O sea, me estás diciendo que Tú vas a manejar No, no, yo no Yo no Yo no Pero tú me has visto Está pequeñita, ¿no? Sí, no, no, yo no puedo No puedo, no puedo ¿Tú sí sabes manejar? Ah, yo, el sofro designado A huevo, papá Pues al menos, ¿no? Para que se arme la machaca Hombre Ya te digo Como nos matemos La moto no tiene seguro Yo, por suerte, sí Yo no sé vosotros Se me había olvidado Lo que eran las aventuras Con la seguidora No, mijo Se cancela ¡Taxi! No, ni merda Estamos en medio de la nada No sé ni dónde estoy Entonces, bueno, me voy a dejar llevar Porque Tú te dejaste llevar conmigo por Europa En mi R8 Ahora me toca a mí, ¿no? A ver, pues préndela Si le sabes hacerla Feliz a Bali Arruinando la vida, literal Ya verás Ya verás, acaba mal Acaba mal Ya se la sabe Ya se la sabe A ver, pues dale las llaves A ver si las sabe prender No, ya está, ya está Ah, ¿dejas las llaves puestas? No, no, no Es que es su última tecnología Es como que cuando está cerca ya está, ¿sabes? Bueno, mira, vamos a ver el contenido de... Uf, esa hondita Es de las que chafuegas Hace Pops and Bucks Pop, 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 pop Es como los peones feos, nene Ah, perro Es como el morenito después de comer frijoles, ¿no? Oye, ¿estás seguro? A ver, tú en medio, ¿no? Sí, yo en medio Hacemos esto Abre el otro pedazo Sándwich de... Mira, el morenito, ¿eh? No comer a caviar Pero sí... Se rodea de... De buenas carnes Mira, nada más Mira, nada más Ah, perro ¿Qué? Sabón Ibérico 5J Es estado El morenito, el terror de las naciones Vamos, pero vamos Mira, aquí es su pedazo de sitio ahí, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué pasa, amigos míos Yo no lo tengo muy, muy claro ¿En Argentina? A ver, primero practica porque esto es una muy mala idea Yo no te veo muy, muy fresco, ¿eh? La madre que lo parió Tiene miedo, tiene miedo Pues yo también tengo miedo, bueno Vamos que nos vamos A ver Arrimar cebolleta, mi Jajaja ¿Están listos? Pues no, pero ya no me queda de otra Arrimar cebolleta, mi hijo Jajaja Es parte del show Oye, mi puta madre Hasta luego, Lucas Hasta luego Hasta luego, bueno Nos vemos rato Nos vemos rato OLE OLE Bueno, vamos a conocer un poco Bali En lo que vamos al Beach Club A ver si deja de llover Porque esto es una locura Se miren esto Parece que estemos aquí Dicen que... Izquierda Dicen que todo pasa por algo O sea, yo creo que... Que llueve es una señal de algo No sé de qué Sí, está llorando de cielo No sé si está llorando de felicidad O... O de tristeza O de tristeza de lo que va a pasar Calla, calla Cuidado, eh, por favor te lo digo, eh Por favor te lo digo, eh Tengo miedo O sea, miren nada más cómo va la gente O sea, qué peligro Uy, 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 uy Cuando veníamos Primer día, reencuentro con la... Uy, están ahí fuera Nos van a parar Nos van a multar Don, nos van a multar, eh Claro, ¿me bajo? Tendríamos que llevar los tres cascos Sí, es que somos... Pero mira, nadie lleva casco aquí, no? No, que va Bueno, sí Solo nosotros Yo me puse gorra porque... No manches Bueno, intenta pasar por este lado Que no nos vean, ¿sabes? Primer día deportado Acaba mal Mira, tú dijiste que iba a acabar mal Uy, uy, uy La madre que lo parió Que no se puede No puede No puede O sea, mira cómo la gente, eh Se sube por los bordillos O sea, miren, miren, miren cómo va la gente A ver, súbete, súbete No Es que somos tres, somos tres No, se cancela No, no Oye, yo mejor me voy caminando, eh Me agarro un taxi O sea, miren el cagadero que hay por las calles O sea, esto... Cállate Y encima, lloviendo Y el GPS Ay, mira, pero que no puede Que lo voy, lo voy Vale Cuidado, cuidado O sea, miren, aquí ni siquiera hay carriles Nadie respeta nada Todo el mundo se mete por todas partes O sea, esto Es un videojuego Uh, mira Pescados En bolsas No, mijo Te puedes creer que nunca la había visto No, pues mira Tuvo que venir el dominio para enseñarte lo que es bueno en Bali Ajá A la vez O sea, miren, miren Uy, uy, uy Uy, uy Pescados Dale, dale, sin miedo Es con todo menos sin miedo Ajá Papá, si va más rápido el de la bici Que ujule Que te están ganando Un arrancón o que hace? Ajá Mira que bonito Sí, no manches Que bonito atardecer No manches, güey Mira, yo creo que nos vamos a ir rápidamente a un beach club Ajá, perro Porque si no, nos va a agarrar la lluvia Entonces, ámonos Y bueno, ya hemos llegado Vamos a ver donde nos ha traído Bueno, este es de Wanderlust Que es uno de los sitios más guays en Bali para entrenar Y luego está pues como el área de recovery aquí Que bueno, ahora está lloviendo Pero normalmente es súper guay, súper chill Nos ha agarrado la pura lluvia Es que hemos venido aquí en temporada de lluvia Veníamos echarnos unos coctelitos Y todo el rollo Pero bueno Pero bueno, que la lluvia dura En nada hace solo otra vez O sea, por eso quedábamos aquí Pero morenito A ver, déjanos un poco de intimidad, ¿no? Que estás aquí de mal tercio Mira que guay eso, ¿eh? Yo estoy allá No, tú allá Nosotros aquí ¿Cómo lo del patrón? Estoy dando la esquinita Oye, no te des una seguidora o una amiga para... Mira eso de código que digo Os va a encantar Mirad, mira que bonito no el rice field Bueno, al rato me da... No tienes que ir a dar una vuelta por Bali Porque Bali está espectacular Claro, claro A ver qué te gusta tomar Un coctelito Que tomaste con la no, ¿no? Es que yo antes nunca salía de fiesta Y ahora estoy un poco marchosa por la fiesta Y yo creo que para un poco Para un poco poner alcohol Te vamos a un café ¿No? Un cafecito, bueno poquito a poquito, ¿no? Es que bueno, para que no lo sepa Tú también estuviste en una relación durante 3 años, ¿no? Sí, sí, sí Entonces ahora estamos los dos solteros, ¿no? Sí Encuentro esto misterioso Muy misterioso Vaya dos se han juntado Qué peligro Mejor así, mejor así Eso es todo Tú no tienes que estar soltero para conocerse a sí mismo Eso es todo Y yo estoy de maravilla Sí Y tú también, Don Tienes que estar un tiempo solo, soltero Pasándolo bien Ahora estás conmigo aquí Vámonos Vamos a pasar bomba Ay, escuchaste perros solo, ¿eh? Así que a partir de ahora te dejo Te dejo encargo de todas las latinas ¡Qué ofertón! ¿Cómo? ¿Latinas? No, hombre Dios... Allá las voy a amarrar en la casa El candado Todo lo que se queden igual Lo que pasa es que hay que ir a una española, ¿viste? Ya le gustó el europeo Ya dice que la tina no Ya se puso de buen gusto, ¿no? Así que es verdad Que las españolas tenemos una fama O sea, no sé por qué La gente ya es española Y ya la gente pues Directamente es un check Así que yo, bueno, yo encantada Porque yo soy española Pero no sé por qué tanta obsesión, ¿no? No entiendo Que es una española Para que te dé el pasaporte, perro Sí, 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 sí No, estaría bien en el pasaporte Bueno Eso es todo Bueno, ahora ya que hemos ido con la moto Y todo, quiero que me cuentes un poquito Que ha pasado por tu billete Entonces, vamos a asentarnos tranquilamente Detrás de cámaras Así que me cuentes Pásale, pásale Entonces, a ver Vamos a tomar algo Mira, aquí llueve Pero no nos detiene, ¿eh? Mira que guay la frase Chill it out, sexy vibe Vali es muy original Con el tema frases Es que te lo pasarás genial Más en la solución que estés aquí Porque me encantará Vali es especial Sí, lo bueno es que tenga una buena guía Porque no es lo mismo viajar Que viajar... ¿Cuántos años llevas aquí viviendo? Pues que la tontería Fue cuatro años Que vine por primera vez Cuatro años O sea, qué locura O sea, qué te hizo vivir aquí en Vali Porque claro O sea, la última vez que nos vimos fue en Dubai Tú te regresaste a España Y ya como que no supe mucho O sea, sí... Con tu ex novio viniste Explícanos, ¿cómo está el show? Uy... Si quieres... Tengo para largo, ¿eh? Si quieres nos sentamos... Sí, pues siéntate, vamos a pedir algo Porque... Como una gran diferencia, ¿no? Sí, desde... Desde... De España... Ah... De España... Europa... Bueno, como he dicho Es una larga historia Pero como que Vali... En inglés diría I belong to Vali Vali me ha cambiado como persona Me han enseñado muchas cosas Soy muy feliz aquí La vida en Vali es... Es más fácil Es bonita Es tranquila Es como vivir en un cuento A veces me lo preguntan Y me resulta un poco difícil explicar Pero... Ya no sé si iré explicando más Con el... O te iré explicando más Con... Con el tiempo Pero bueno... La gente vive aquí muy preocupada A mí ese carnal Anda ahí... Más a gusto A ver, yo también quiero andar Ponme lo que le hayas dado Un par de hongos alucinógenos A ver... Entonces, ¿qué quieres tomar? Un cafecito, ¿no? Sí Un... Dos ice coffee, por favor Para agarrar energías Porque al rato vamos a ir Vamos a ir a agarrar Encima él se ríe Está contento O sea, la gente aquí es a tu madre, ¿no? No, aquí todo el mundo Seguro que yo amo mi país Pero... No todo el mundo está siempre así sonriendo ¿Sabes? Y de buen humor ¿Sabes lo que me da gusto? De... De Judy Ya no la voy a llamar seguidora por respeto Porque pues obviamente Fue en un momento una serie A partir de ahora No sé cómo la vamos a llamar Pero bueno, háganme saber en los comentarios Pero sí, o sea Me da muchísimo gusto De que pues ya es una chica independiente Es una chica que ha madurado muchísimo O sea, han sido cinco años viviendo Ahora sí que sí Pues prácticamente Bueno, ahora sola Buscándose la vida O sea, no es fácil irse a vivir a otro país Como mujer Y por la verdad Que me da gusto Que te vea bien Gracias, no, lo agradezco No, y es algo que agradezco de corazón Porque... Aunque ahora me veáis así Se pasa mal O sea, no mal En plan, nadie me ha matado Pero como tú dices No es fácil Es un país completamente distinto al nuestro Y... Y tuve que buscar mi manera Y eso Lo he aprendido mucho Soy independiente Y ahora estoy súper feliz Pero... La verdad es que me costó Me costó lo suyo ¿Sabes? Y pues... Muchos se preguntaron ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos dejamos de hablar? Yo creo que fue un momento Fue una... Fue una serie que tuvo muchísimo impacto Y fue... Pues nos agarró desprevenido a los dos ¿No? Entonces era como de la nada Éramos la pareja ideal en redes Había muchísima presión Cada uno Ella pues era... Pues era... Muy joven Exacto Bueno, sinceramente Yo te diría con total tranquilidad Que... Se me hizo grande Se me hizo grande Y... Como que tal vez no pudimos seguir el ritmo Que queríamos ofrecer Exacto Y... Como tú dices Éramos muy jóvenes Menos experiencias La madurez Es que ahora verla así madura Y digo... Qué... Qué locura que después de 5 años La vida nos ha vuelto a reunir Porque al fin y al cabo O sea... Ha sido la vida Bueno, ahora tenemos la bebidita Pero quién iba a decir que después de 5 años Nos íbamos a reunir En un lugar tan random O sea, estamos... O sea, mira ese paraíso O sea, de verdad Que es el último lugar Donde... Donde te imaginaría de ti No, yo la verdad que no sabía Si acercarme a ella Cuando... Cuando llegué Digo... O sea, que la saludo Yo pensé que me ibas a odiar Porque... Como claro, no había hablado en 5 años O a lo mejor pensé que la utilicé Y pues... Ya saben... Te... La realidad es que mucha gente Nunca supo que es lo que pasó De hecho, algo que te dije a ti Ajá Y que me gustaría decir que... Que yo te guardo cero rencor Ajá Que... Estoy muy agradecida por... Por lo que vivimos juntos Oh, qué bonito Es verdad, ¿no? Te lo digo de corazón Y que... Y que realmente la experiencia que tuve Lo que aprendí Y que... Fue un sueño, jolín Nos fuimos a tu padre Nos fuimos a Europa Londres, país Creando contenido Que es lo que a los dos siempre nos ha gustado Exacto Ajá Y en ese momento, como ya te dije Pues yo era muy joven Tenía 19 años Y... Y... Y a lo mejor pues una crítica se te... Se te... Se te... Es que también hay que decir que ustedes son muy duros Porque le empiezan a llamar que es interesada Que si no sé qué Y pues también eso es algo que a mí me... Me complica muchísimo mis relaciones Porque... A qué mujer le gusta que... Cualquier mujer que esté conmigo Porque tenga dinero Porque tenga fama Siempre va a ser interesada O sea, es muy difícil O sea, cualquier mujer con la que estoy O sea, a fuerza le van a estar criticando Entonces yo... Ya sé que mi futura mujer la tengo que estar... Eh... O sea, es muy difícil Mentalizando Y no es para cualquier mujer De hecho yo... Bueno, he tenido mil problemas con eso Ustedes no ven lo que es la realidad Pero bueno, al fin y al cabo Pues no me puedo quejar Porque mi vida yo la expongo Y esa es mi decisión Y ustedes son mi familia Pero a veces Tienen que ser más tranquilos Con los comentarios, ¿no? En cierto modo Se puede entender Porque tu estilo de vida Es enseñar lujos Exacto Enseñar chicas Y claro, este mundo está hecho Como está hecho Todos lo sabemos Y es muy fácil relacionar A una chica que se te acerca a ti Exacto Por lo material Exacto Y realmente es entendible Pero... Yo pienso y creo Que en este mundo Todavía quedan personas puras Y que todavía quedan amistades de verdad Y que no todo... Todo es lo material Exacto ¿Te acuerdas que hicimos un vídeo en plan? No, ella no es interesada No sé qué Sí, 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 sí Sí, nada Han pasado muchas cosas Y... Dios mío Y bueno, pues aquí estamos de vuelta Entonces... Era un poquito lo que les quería enseñar Ahora sí que si ponernos al día Detrás de cámaras Vamos a estar hablando muchísimo más Pero yo creo que... Que empezamos la serie bien ¿Qué te parece si menos chachara? Y vamos a dar una vueltecilla Que me enseñes Bali y... Oye, tenete un traguito Que le hemos pedido para el postureo Luego decimos que no nos gustan las cosas materiales Esa lucita por la nueva etapa ¿No? ¿Ustedes perros? ¡Ah, perro! ¡A huevo! ¡Ustedes perros! ¡Chao, chao! ¡Aprende rápido! ¡Aprende rápido! Esto es una pésima idea, amigos míos Yo no sé si vamos a llegar Oye, no tengo internet No, mijo No puedes frenar el GPS Se cancela Vamos a morir Y bueno, amigos míos Ya hemos llegado a la casa Que de hecho nos acabamos de cambiar A una nueva mansión Que la van a ver en el próximo videíto Porque este video no va sobre la nueva casa Y... Pues yo creo que ya llega el momento también Pues de comunicarle a las latinas Que mi ex va a estar por aquí No sé muy bien cómo van a reaccionar Cómo se lo van a tomar Pero bueno, ellas obviamente Tienen que ser parte de esto Y pues todos tenemos que formar un equipo Entonces... ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Hola ¿Qué andan? ¿Chileando? Echando la hueva Bien a gusto, bien a gusto, eh? ¿Y tú, monito, qué andas buscando o qué? Estás sacándolo ahí ¿Sí? ¿Qué? Un maruchan Ah, una maruchan, eh? Puedes sacar a un mexicano de México Pero no salda a México de un mexicano ¿Qué huele? Sopa nor La cena ¿Eso va a ser nuestra cena? Mi cena va a ser otra, pero... Bueno, les tengo algo que decir Me desaparecí Les dije que iba a dar un masaje Pero la realidad es que... Eh... Pues ahorita es tu moreito, se lo digo yo ¿A quién? Uy, te la avientas ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Me vas a dejar morir solo? No, no, yo te voy a preparar el mancha para rato después de los golpes ¿Pero por qué? Ni te hubiesen hecho algo malo, ¿sí? No, no hemos hecho nada Nada malo, nada malo Bueno, la cuestión es que... Fui a ver a una amiga que hacía tiempo que no venía de estar hace tiempo Y pues... Yo creo que... Pues la van a conocer Eh... Pero sí, es española y... Pues eh... Ah, en español se cambia ¿Sí? Sí Pues... Bueno, es que es... Estuve como una relación hace 5 años Fue de mi ex, ¿no? Ya ¿Hace 5 años? Ya Eso ya fue Eso ya se me ha quitado que el pasado ¿Sí? Lo bueno es que te lleves bien con tu sex Ah... Pasado pisado Eh... ¿Cuándo viene? ¿Esa es una invitación? O sea, ¿sí la puedo invitar? Dijiste que la vas a presentar, ¿no? Sin modo que por videollama Sí A lo mejor COVID se usa a distancia Sí, sí, sí Obviamente Pero es bueno o no Sí Está medio loquita ¿Qué te parece a ti? A ver... ¿Tú te has conocido? Pues le hace falta como que dos... Tres tuercas, pero... Está medio loquita Pelo que nos gusta, ¿no? Bueno... Bueno, para ser sincero Pues le falta media ferretería Ya me la están quemando Ya me la están quemando La verdad que sí Es una chica loquita Pero es lo que nos gusta, ¿no? Gente loquita Y pues tenía... Pues obviamente quería también Pues digo Para que no haya males entendidos, ¿no? Era pensar que hoy voy a traer a mi ex No sé qué, no sé cuánto O sea, pues quiero que ustedes también la conozcan Entonces, pues quería también, pues ver qué opinaban, ¿no? Entonces... ¿Sí? Pero es tu ex, ¿no? Ex, ex Pasado 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 Y realmente quería hablar con nosotros y se quería unir, no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. Entonces es pasito a pasito, poco a poco. Pero primero fuimos a masaje, pues si lo voy a ir, sucedieron las cosas. Oye, que la estás cagando, la estás cagando, no, 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 no. A ver, primero dijo que se iba a ir a un masaje y ahorita está diciendo que realmente no se fue a un masaje. Todo iba también, todo iba muy bien, no, 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 ya, ya, ya. Y también le había dicho que iba a salir y nunca volví. Al gimnasio sí fuimos, al gimnasio sí fuimos. Bueno, fuiste, yo te esperé afuera. Al masaje al final no, porque se nos puso a llover y todo el show, pero... Eso está turbio, yo no sé. Es que si fuimos, nunca dije que nos dieron el masaje. No, fuimos, pero no nos dieron. Che, moreito, me tenías que hacer la 4.40 y me hiciste la 8.50. Yo me voy de aquí, no quiero saber nada, suscríbase, clic a la campanita, esperemos de que todo vaya bien. Y me han dado el aprobado, entonces mañana van a conocer a las latinas. Eso es un hecho, amigos míos, así que ya. Ya, lo hablamos detrás de cámaras. Hasta la vista, familia, suscríbase. Esto va a acabar mal.